¡Gracias! ¡Vamos a auxiliar! ¡No vamos a circular hasta auxiliar a la gente! ¡Soy estudiante! ¿Por qué no importa si usted es policía? ¡Vendido! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No tienes familia, cabrón! ¡Mentírense! ¡Qué bien que se han sacado la guisbala! ¡Qué bien! ¡Porque no merecen tenerla! ¡No merecen tenerla! ¡No merecen tenerla!